... dentro de la explicación que puede darse sobre las causas de la crisis nacional. No obstante, en razón de lo anterior, el diseño del orden institucional y el rol de los agentes en la esfera pública son también factores determinantes en la elección de alternativas viables para la gestión exitosa de los problemas nacionales y la transformación de las condiciones materiales de la vida social. De conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el poder público dimana del pueblo y se ejerce mediante las instituciones que tienen como fin la salvaguarda del interés general. En este sentido, el deber fundamental de toda autoridad consiste en hacer valer el interés público frente a los múltiples intereses particulares que se disputan, el reconocimiento y la sanción estatal dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y libertades públicas de la población. En consecuencia, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que conforman el Estado mexicano en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas, ética, política y jurídicamente, a atender la situación que atraviesa el país, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la vulnerabilidad ambiental y sanitaria, así como la violencia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, que suelen acompañar a la desviación de poder y a los procesos oligárquicos de concentración de riqueza y consolidación de privilegios. Ante esto, el giro en las políticas públicas anunciadas por el nuevo gobierno, en respuesta a una demanda ciudadana que fue perfilando durante décadas su talante democrático y social hasta manifestarse contundentemente en las elecciones federales de dos mil dieciocho, supone un cambio profundo en la vida pública nacional, en las actitudes y las prácticas del servicio público, pero también en los contenidos, formas y objetivos para los cuales se ejerce el poder. Es necesario atender de fondo los aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales y sanitarios, entre muchos otros, de la crisis impuesta a la sociedad mexicana a causa de políticas restrictivas en materia de derechos colectivos, decisiones de gobierno erradas y prácticas corruptas sistemáticas. Asimismo, es también indispensable impulsar sobre bases firmes el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de las fuerzas productivas de todo tipo, contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de la nación y al bienestar social sin desproteger o sacrificar la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del pueblo de México. En este sentido, al igual que en el resto de los sectores de la administración pública, en materia de ciencia y tecnología, el cambio en el gobierno federal supone grandes retos, pero también oportunidades invaluables para revisar los límites y condiciones de posibilidad del orden vigente e impulsar un profundo proceso de renovación que permita que la política estatal de investigación y desarrollo tecnológico se ubique a la altura del presente y contribuya al desarrollo integral de la nación y en beneficio de la sociedad. Los resultados sustantivos de la política pública en materia de ciencia y tecnología e innovación son magros y públicamente conocidos. Al respecto, la normativa y el diseño institucional en el sector son variables decisivas. Asimismo, las prácticas y los agentes concretos también juegan un papel fundamental en el desempeño de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este contexto y en congruencia con los cambios jurídicos relativos a la estructura orgánica y operativa de la administración pública federal, las humanidades, ciencias y tecnologías están llamadas a reivindicar un papel en la vida pública y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. De lo que se trata es de poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio del pueblo de México y de los intereses nacionales. Para esto, el Estado necesita un marco normativo adecuado de un diseño organizativo que permita potencializar sus capacidades institucionales. Respecto al marco normativo, el 5 de junio de 2012 publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo de Ciencia y Tecnología con la que se abrogó la Ley de Fomento y de Investigación Científica y Tecnológica de 1999. Dicha ley se ha modificado en nueve ocasiones, tres durante el sexenio de Vicente Fox, tres más durante el sexenio de Felipe Calderón y las últimas tres durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la legislación vigente es inadecuada, es insuficiente para lograr que las humanidades, las ciencias y la tecnología concurran, coincidan y colaboren virtuosamente en el desarrollo integral de la nación, fortaleciendo su soberanía y la consecución del bienestar de la sociedad, pues bloquea aspiraciones legítimas como la consolidación de dinámicas nacionales, de producción de conocimiento con rigor científico, el florecimiento de fuerzas productivas de todo tipo y la independencia tecnológica del país, prevalecen y florecen el interés privado en perjuicio de la sociedad mexicana y sin contribución alguna al desarrollo nacional, no obstante que se gestionan con fondos públicos y a través de instancias de gobierno. Ante esta problemática, necesitamos una renovación jurídico-institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que apuntale el desarrollo científico y tecnológico como propulsor del desarrollo económico, social y sustentable de la nación y de su soberanía, para lo cual sería útil introducir el discurso de los derechos humanos, reconocer a las humanidades la investigación científica y el desarrollo tecnológico como actividades prioritarias del desarrollo. Por otro lado, es necesario fortalecer la unidad nacional, funcional, la conexión orgánica, la fluidez operativa y la transparencia de gestión de las distintas acciones e instrumentos que conforman el actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, es fundamental consolidar los mecanismos de financiamiento, coordinación, vinculación y responsabilidad compartida que permitan hacer operable la gobernanza en el sector. Todo ello en el marco de una auténtica política de Estado de carácter nacional y con visión de largo plazo participativa y transversal en los múltiples ámbitos competicionales de la administración pública. En este sentido, resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, así como se utilizan recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas. En cuanto al rediseño organizativo, la presente iniciativa impulsa la transformación del Consejo de Ciencia y Tecnología para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, que cuenta con su propia legislación y que actúa como entidad asesora del Ejecutivo Federal especializada para articular las políticas públicas del Estado en materia de ciencia y tecnología. Además, el Consejo se consolidará como la entidad coordinadora del sector humanidades, ciencias y tecnologías y el organismo rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a la vez que integrará estructuras y funciones que hasta ahora se encuentran dispersas en distintos órganos del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como parte de la reorganización, se prevé que el Consejo absorba las funciones de la coordinación de ciencia, tecnología e innovación de la Oficina de la Presidencia y las del Consejo Consultivo de Ciencias, por otro lado. También se plantea que el Consejo asuma el rol y propice el desarrollo o consolidación de otras entidades del sistema, el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Igualmente, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología asimilará a la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, razón por la que la iniciativa que se presenta contiene también proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Por supuesto, para garantizar que esta meta, que es fundamental, en el Consejo se expida una nueva normativa interna que le permita aterrizar las atribuciones que contemplará la nueva legislación. En este tenor, la propuesta contenida de esta iniciativa se basa en dos presupuestos. Uno, el entendimiento crítico de la dinámica económica que coloca la innovación por encima del interés público y los derechos humanos, la consideración de las humanidades, las ciencias y las tecnologías como propulsores del desarrollo integral del país y la consecución del bienestar social. En consecuencia, el objeto de la ley que se propone se orientará a los siguientes puntos, determinar bases a partir de las cuales deberá fomentarse y proteger las diversas formas sociales de conocimiento humano, incluyendo la celebración de procedimientos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y equiparables que sean pertinentes. Incluir mecanismos e instrumentos para promover y orientar la generación de nuevos conocimientos y aplicaciones y la vinculación de los sectores público, social y privado. Establecer criterios para la renovación, orientación y articulación de las fuerzas productivas nacionales con una visión a largo plazo, así como el fortalecimiento de capacidades cognitivas y de reflexión de quienes se dedican a la investigación y desarrollo tecnológico, así como la comunicación pública en la materia. Por lo tanto, lo anterior y con la convicción de que será un aporte mayor para el desarrollo integral del país, la lucha por la igualdad y la justicia social y el bienestar de las generaciones venideras, presento ante esta soberanía el proyecto de decreto por el que se expide la ley de humanidades, ciencias y tecnologías y se reforman y adicionan y derogan diversos artículos de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Finalmente concluyo agradeciendo la colaboración del CONACYD y de asesores que técnicamente contribuyeron en todo momento para la elaboración del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Le solicito que pase íntegra el proyecto como fue presentado en la mesa, no la pude leer completo. Gracias. Muchas gracias, senadora.